No tiene sentido. Totalmente impopular y se va a pudrir todo. Te silo. La ESI y el aborto es un capricho de las nenas de clase media de Palermo. Porque yo te puedo... ¿Eh? Yo he ido a barrios marginales y no vi un solo pañuelo verde. Yo he ido... Yo he ido a favor del aborto. Porque la falta de educación llega a todos los ámbitos. Yo no estoy hablando de que estén a favor o en contra. Te estoy diciendo quiénes son las que militan esto. Son las chicas de Palermo que no tienen nada que hacer. Son las chicas con empatía que pueden pensar en que existe otro sector en que tal vez necesita esa educación que ellas tienen. Esas chicas con empatía que primero vayan a los lugares donde realmente hay problema y que empaticen todo lo que quieran con esa gente. O sea, porque quieren ayudar a un lado... Las chicas con empatía... Te doy un ejemplo. Romina Adip en Tucumán se cansó de golpear los despachos de las agrupaciones feministas. Recién ahora, después de cinco años, la empezaron a escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias!